Buenas noches, señoras y señores, ya estamos listos y preparados para comenzar este gran espectáculo. Buenas noches a todos, aquí están, y Mancito Choque, ¡Santana! ¡Baila Moreno! ¡Baila Moreno! ¡Baila Moreno! ¡Eso! ¡Levanten las manos arriba! ¡Eso! ¡Y ahora ese pasito entero! ¡Y ese pasito a todos! ¡Y ese pasito a todos! ¡Y ese pasito a todos! ¡Levanten las manos arriba! ¡Baila más arriba a todos! ¡Eso! ¡Levanten las manos arriba! ¡Baila más arriba a todos! ¡Levanten las manos! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Mueve las cartas a la mesa! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Levanten las manos arriba! Si quiero decirte me sé mi lente, me gusta mi vida No quiero verte, no va a estar a mi vida Y la mano se rida Levanten la mano, se rida Levanten la mano, se rida ¿Cómo van a ser? Mi mancito choque Internacional se gana Y ahora, ¿dónde está la princesita? Levanten la mano Levanten la mano, se rida Levanten la mano, se rida Levanten la mano, se rida Levanten, levanten ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Uno y dos Pa' ver a qué más se va a pasar Uno y dos Levanten la mano, cantamos ¿Por qué me dejes de ver la nariz? Si yo te quito en todo Y si harías en mis besos, todo te lo di Si es que nuestro amor murió Que a ti no te importó No estoy conmigo Ni con mi corazón Si quieres irte, vete muy lejos Lejos de mi vida No quiero verte, no va a estar a lo mejor Si quieres irte, vete muy lejos Lejos de mi vida No quiero verte, no va a estar a lo mejor No quiero verte, no va a estar a lo mejor No quiero verte, no va a estar a lo mejor ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde? A ver ¿Dónde? ¿Dónde está la princesita? Levanten la mano La mano, levanta la mano Y ahora que me voy a ser así Si quieres irte desde muy lejos Me gusta en mi vida No quiero verte, no vale nada No voy a acordarme Si quieres irte desde muy lejos Me gusta en mi vida No quiero verte, no vale nada Porque no me voy a acordarme ¡Eso! ¡Eso! Seguimos, seguimos Señores, señores Internacional de Santana Y ahora quiero ver Donde están las princesitas A ver, princesitas Una bulla Y ahora saltamos, saltamos Saltamos, saltamos Saltamos, saltamos Saltamos, saltamos Y ese pasito Y ese pasito a las mujeres Y ese pasito a las mujeres Y ese pasito a las mujeres ¡Vamos a cantar, bolita! ¡Cómo me dicen, cómo me dicen! Cuando yo te crees Me enamoré de ti No dejo de pensar en ti Y chiquita, bolita ¡Adiós, hermano! ¡Susco! Si son los dos de lo que se En tus besos me hacen ¡Nunca me dejes, amorcito! ¡Ay, yo te quiero mucho! ¡Y las manos de arriba! Mi bolivianita Bolivianita Ni una pasadita Nunca me dejes, amorcito ¡Ay, yo te quiero mucho! ¡Ay, yo te quiero mucho! ¡Ay, yo te quiero mucho! Mi bolivianita Ni una pasadita ¡Pasadita! Nunca me dejes, amorcito ¡Ay, yo te quiero mucho! ¡Eh, tú! ¿Dónde están las chicas solteras? A ver, levanten la mano Las solteritas Ahí están como goza La gente de Cochabamba Ahí están Oruro Sucre Y ahora Solteros de arriba ¡Soltamos! ¡Soltamos, sueltamos! ¡Eh, eh! ¡Soltamos, sueltamos! ¡Eh, eh! ¡Levanten la mano! ¡Eh, eh! ¡Ya se pasito! ¡Todo! ¡Ya se pasito! ¡Todo! ¡Ya se pasito! ¡Todo! ¡Ya se pasito! ¡Vamos, canta! ¡Viva, canta! ¡Sí! ¡Por qué no te quedas Me enamoré de ti No me dejes de pensar en ti Tiquita bonita Tus son mis personas Lo que sé Tus besos me hacen sobrar Nunca me dejes, amorcito ¡Ah, yo te quiero mucho! ¡Viva, canta! Mi bolivianita ¡Viva, canta! Mi napasonita ¡Vacenita! Nunca me dejes, amorcito ¡Ah, yo te quiero mucho! ¡Viva, canta! ¡Viva, canta! Mi mamurianita ¡Viva, canta! Mi napasonita ¡Viva, canta! Nunca me dejes, amorcito ¡Ah, yo te quiero mucho! ¡Arriba! ¡Saltando, saldando! ¡Saltame, saldando! ¡Eh, eh! ¡Saltando, saldando! ¡Eh, eh! Mi bolivianita Mi bolivianita Mi napasonita Nunca me dejes, amorcito ¡Ah, yo te quiero mucho! ¡Sí! Mi bolivianita Mi napasonita Nunca me dejes, amorcito ¡Ah, yo te quiero mucho! ¡Ah, eso! ¡Porque la historia continúa! ¡Ahí está! ¡Y sin dos choques! ¡Saltando! Quiero, quiero que levanten la mano ¡Viva, canta! ¡Mujeres, arriba! ¡Mujeres, arriba! ¡Eh, eh! ¡Mujeres, arriba! ¡Sí, eso! ¡Mujeres, arriba! ¡Sí, eso! Y ahora Mi bolivianita ¡Viva, canta! ¡Hacia abajo, todos! ¡Hacia abajo, todos! ¡Hacia abajo, todos! ¡Arriba! ¡Ah, yo estoy solito! ¡Desesperado, cariñito! ¡Cuántos días! ¡Resa abierto! ¡Sin fin! ¡Sin semana! ¡Quieres haberme querido! ¡Venga, bailando, bailando! ¡Rosaré, brito! ¡Y la mano se rima! ¡Prederamente te amoreí! ¡Te emocioné! ¡Sinceramente yo te quiero! ¡Arriba de ti! ¡Prederamente te amoreí! ¡Te emocioné! ¡Te emocioné! ¡Sinceramente yo te quiero! ¡Te emocioné! ¡Te emocioné! ¡Tambaré! ¡Te emocioné! ¡Por lo que no le parece! ¡Sosteros arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salteros arriba! ¡Eh! 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 ¡La mano se rima! ¡Vaya abajo! Estoy solito, desesperado cariñito Cuantos los días, no es abierto Una semana, quisiera verte cariñito En la bailanta, gozaré de su boca Puedes, verdaderamente me enamoré Ver ti no me teổi solo, sinceramente yo te quiero Puedes, verdaderamente me enamoré Sinceramente yo te quiero Darde, te amo ¡Dienz el pasito a las mujeres! ¡Dienz el pasito a las mujeres! ¡Dienz el pasito a las mujeres! ¡Mujeres arriba en las manos! ¡Mujeres arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mujeres arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mujeres arriba! ¡Saluda, abuelita! Realmente me enamoré, sinceramente, sinceramente, yo te quiero.